bueno mi gente que nada siento lo que ha pasado me descontrolado me descontrola un poco ahora estamos trabajando mucho por las mañanas por las noches eso llevamos muy mala organización por el tema de las comidas y eso vamos por ahí está todo cerrado y eso tiene que ser todo bocadillo fiambre cosas de esas así mala mala organización y ya está pero pero que ya no lo vamos a hacer más la monora me ha perdonado no sé yo si perdonarte hace un momento me ha dicho que me iba a perdonar pensando de aquí para atrás estaban todas las jaulas llenas es lo único bueno que no para esta mañana vamos a ver de aquí para antes la banda vamos pero ya no lo vamos a hacer más ahora hemos vuelto a la primera fase como vamos a tomar en serio y ya está ya ya el jamón ese que tiene ahí preparado esto tiene arreglo el otro no tiene repuesto ya 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 pues así pero pero que no hay que valga sí 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 claro claro sí 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 claro pero si te puedo perdonar pero si te tengo que chavarón que te lo has hecho lo que he hecho hecho está eso es lo que yo te he dicho no no sé yo he dicho ni no ni sí ni ya veremos ni no ya veremos lo he dicho pero ni no no he dicho no no lo vas a hacer tú más es que claro aquí es la culpa y aquí es la culpa la culpa porque nada porque me descontrola un poco pero esto tiene arreglo mi gente dejamos la verdad que dejamos empiezas a ir un punto un punto un punto el mayor a yo vaya hablando los dos cuatro cuentas y cuando un poco un poco un poco ha pasado y cuando ya hemos terminado de trabajar nos ponemos ahí los dos y nada y nada lo que pasa claro esto me imagino que no me habrá pasado a mí solo seguro que habrá pasado a más gente claro no 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 es que no lo entiendas y si lo entiendo pero entiendo un poquito un poquito pero ya cuando es un muchito pues ya no se entiende de tanto la semana pasada perdí 750 gramos y no me no es que es que es que era de la es que vamos esto si hubiese engordado los 750 que adelgazaste bien pero cinco kilos te has comido un jamón entero es que te lo has comido entero entero pencho entero claro eso también lo vamos a no para cocidico es que es que y el queso también no a no la corteza no es verdad pero así así no se puede así que no bueno la que lío esta semana no no ya 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 hemos vuelto vale 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 ahora esta semana todos los días cuando vaya para allá en vez de coger y decir buenos días voy a ir a ver jamón el que ponga nuevo porque seguro que pincha el otro claro yo lo voy a enseñar todas las mañanas a lo que veáis como va bajando para que seáis testigos de las noches que se pegan y cuando la quita el trapo si dijo que poco gusto tiene vamos a morir de desbusto ya lo estás, jamón ya lo estás así que tienes que decir algo más te parece bonito, ¿no? ya, ya está hecho ¡ponente! ¡uh! a ver, ponte para allá que la semana que viene para este, ponte para allá ¿para dónde? para allá ¿para qué? no, para el otro, para el otro venga, Manuela que no, que no te veo, en serio se te ve negro si me tienes más que visto que el sol te da por ahí mi gente, que estos días la verdad que ella también tiene culpa pero, ¿cómo ha pasado? sí, ¿de qué? de qué no, 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 no yo culpa de qué ni que te comieras conmigo las cosas tanto las noches con el mayoral ahora te lo voy a decir si no, no, dilo dilo todo eso porque porque me pongo con el mayoral ahí y ya está es lo único claro, claro entonces la culpa es tuya solo tuya venga, que te gusta echar la culpa para los temas pídeme perdón no, no, no siempre para arriba carajo siempre para arriba para un figura ahí va no, no, no no, no no no